Bloque 4, el cuaderno digital. Ahora nos vamos a centrar, bueno, en la presentación que hice esta mañana, aparte de contar el QE, que lo he contado antes, en la presentación que hice de la relación entre el REA y el Sistema Integrado de Gestión y Control, ahora vais a ver una presentación del QE y el Sistema Integrado de Gestión y Control, porque cuando estamos hablando del QE y la PAC y, bueno, los aplicativos en España y demás, me voy a intentar centrar en, sobre todo, en el Real Decreto 1048-2022 y aquellos ecoregímenes, ayudas asociadas en las que la norma, como tal, del 1048 se hace mención a la cumplimentación del cuaderno. Entonces, para dar un poco una orientación en la visión global de cómo son estas anotaciones, qué información hay que anotar y cuándo hay que anotarla, ¿vale? Entonces, la presentación tiene tres apartados, el QE y la PAC, los aplicativos del QE en España, bueno, serían los aplicativos autonómicos del QE en España y después tendríamos, por último, el QE comercial. Bueno, el QE y la PAC. Voy directamente al Real Decreto 1048. El Real Decreto 1048 es el Real Decreto de Aplicación del Plan Estratégico de la PAC, junto con otra normativa, 1047, 1046. Hemos ido haciendo mención a diferentes reales decretos. Voy a facilitaros. Bueno, esto yo creo que ya lo he facilitado a través de la plataforma del curso para que tengáis toda esa normativa que afecta a un poco todo lo que estamos compartiendo. Bueno, y entonces, en estas diapositivas de la parte del QE y la PAC me voy a centrar en cada uno de los ecoregímenes que existen dentro de esa normativa, donde hemos encontrado mención al cuaderno de explotación agrícola o al cuaderno digital de explotación agrícola. ¿Por qué hacen esa distinción de cuaderno de explotación y cuaderno digital? Porque, como sabéis, en este año 2023 se van a preparar unos formularios en papel, puesto que, a petición del sector, se retrasó a 1 de septiembre la obligatoriedad de cumplimentar el cuaderno digital. Entonces, no casaban los plazos. Teníamos, por un lado, la PAC que entra en vigor el 1 de enero, con las obligaciones que se van generando en materia de ecoregímenes durante este año 2023, pero no teníamos la posibilidad de anotarlas digitalmente hasta el 1 de septiembre. Entonces, se están preparando en el ámbito de las circulares de coordinación del FEGA con las comunidades autónomas. Esas circulares, os informo que son públicas. Si hacéis a la página del FEGA podéis ver circulares de... Ahora probablemente ya esté publicada la circular PAC y habrá alguna circular más que esté... Si no está publicada, estará para publicarse próximamente. Entonces, estas circulares son mecanismos de coordinación para homogenizar criterios de aplicación de la normativa a una escala más técnica. Entonces, pues, con esas circulares de las comunidades autónomas, ¿saben aquellas cuestiones sobre las que podía haber cualquier residuo de duda de la normativa? Pues, lo aplican de esta manera. Entonces, ya me centro en los diferentes ecoregímenes y menciones al cuaderno. El primero de ellos, como veis aquí, se menciona en el artículo 30 de este Real Decreto 1048. Es el ecoregimen de agricultura, de carbón y agroecología. Habla del pastor extensivo, la siega y biodiversidad en la superficie del pasto mediterráneo. Bueno, nota importante, nosotros en mi área trabajamos en innovación, en el desarrollo del proyecto CIEX. Hay áreas específicas para estos temas, por lo tanto, yo voy a intentar contestar a todas las preguntas, pero después las preguntas sobre las cuales se centren más en las características de los ecoregímenes, se las trasladaré a las unidades correspondientes. Bueno, pues este corregimen, si os vais a la normativa, este artículo 30, vais a identificar que cuando hablamos de explotaciones ganaderas que cuenten con parcelas de pastos situadas a una distancia superior a 10 kilómetros de la ubicación de la instalación ganadera principal, la ubicación de la instalación ganadera es donde están los corrales de manejo y demás, que eso tiene un centroide y a nivel de rega está identificado donde está el núcleo de la explotación. Bueno, pues se refiere a esas parcelas de pastos que se consideran que quizás puedan no pertenecer a la explotación. Pero bueno, entonces, en esos casos, los beneficiarios deberán registrar en el cuaderno, o el cuaderno digital, cuando entré en vigor, a partir de la entrada de vigor de este, aquí dice claramente para el cuaderno digital, las fechas de inicio y fin de la realización de la actividad de pastoreo. Estas actividades, si recordáis de la presentación en la que iba viendo cada uno de los bloques del cuaderno, están anotadas en color azul. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a obligaciones específicas para aquellos agricultores que se acojan a determinados ecoregímenes a ayudas asociadas. Bueno, pues estas anotaciones de fecha de inicio de la realización de esta... La siguiente tiene que ver con el artículo 31, siempre me voy a referir al mismo Real Decreto, y tiene que ver con las siglas de biodiversidad de las superficies de pastos o siena sostenible. Entonces, bueno, aquí lo he puesto... Os he querido poner todo el contenido del artículo, sobre todo el apartado de la que hace mención al cuaderno, pero simplemente también para lo que tengáis un poco de fondo de armario, para vuestro trabajo diario. Entonces, importante, aquí se hace mención a las siglas de biodiversidad, qué se podrá y qué no se podrá realizar sobre estas superficies, desde el 1 de enero hasta el 39 de agosto del año de la solicitud, aquí estamos hablando del año 2023. Bueno, pues que hace mención a estas siglas de biodiversidad para potenciar el ciclo de vida de los lepidópteros, ¿no? Entonces, ¿cómo se verifica la fecha y las actividades realizadas que se están registrando correctamente? Bueno, pues se ha establecido a través del cuaderno de explotación y se debe registrar a partir de un mes tras la fecha de la realización de las mismas. Entonces, el agricultor que establezca estas islas de biodiversidad, pues tendrá que anotarlas en el cuaderno. 1.3. Islas de biodiversidad en superficies de pastos o siega sostenible. Aquí es también el artículo 31, hace mención a la siega sostenible y que los beneficiarios deberán incluir en el cuaderno en las labores de siega. Si recordáis, cuando hemos mostrado los diferentes bloques, hay un apartado que hace mención al plan de siega. Esto, bueno, antes lo habéis visto cuando Inmaculada ha compartido el bloque de riego que difería en algunos campos los colores con respecto a lo que yo había puesto en mi presentación. Principalmente porque esto es borrador. Estamos trabajando sobre ello y centrando exactamente los campos que van a ser obligatorios y o voluntarios. Entonces, bueno, en lo que se refiere a la siega sostenible, pues las labores de siega se deben anotar en un muestro la fecha de realización de las mismas en el cuaderno. Ecorregimen de agricultura de carbono y agroecología, rotación de cultivos y siembra directa en tierras de cultivo de regadío. Artículo 35. Aquí ya hace mención también a que para acceder a esa ayuda, los titulares de explotaciones en los referentes a la parcela de regadío deberán disponer del plan de abonado. Antes mencionaba, Viviana, esos campos clave del plan de abonado. Nosotros también los tenemos en el documento técnico. De cierto modo, para poder verificar que un agricultor tiene un plan de abonado. Entonces, deberán disponer de un plan de abonado y registrar las operaciones de aporte de nutrientes y materia orgánica al suelo agrario y agua de riego en el cuaderno de explotación agrícola o en el cuaderno digital. Aquí, si no me equivoco, no lo menciono porque no se recoge la normativa cuando el plazo para realizar la anotación. Entiendo que es porque ya hay una normativa específica del plan de abonado. Descripción de la práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas en cultivos leñosos. Aquí nos trasladamos al artículo 42 de ese Real Decreto. Entonces, hay una práctica de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas. Entonces, los compromisos anuales es de establecer y mantener sobre el terreno esta cubierta vegetal espontánea o sembrada en estos cultivos leñosos. Principalmente, pues para evitar la erosión, mantenimiento de materia orgánica, etcétera, etcétera. Bueno, lo dice también en el propio texto que he puesto en la diapositiva. Principalmente, a evitar que el suelo permanezca desnudo. Entonces, para comprobar estos requisitos y poder acceder al ecoregimen, se requiere que se anote en el cuaderno la fecha de establecimiento de la cubierta vegetal o sembrada con presencia viva sobre el terreno. Y aquí, el periodo de anotación es un mes tras dicha fecha, tras el establecimiento. Bueno, tuvimos bastante debate con este tema porque, claro, para nosotros, en el momento que el agricultor identifica un determinado campo en su cuaderno, por detrás se graba siempre la fecha de modificación del mismo. Entonces, había ahí varias dudas sobre el campo, si tenía que poner el campo fecha poniendo la fecha a la vez que también ponía el dato. Bueno, pues eso todo lo vais a ver publicado en el documento técnico cuando se estime como definitivo. Descripción de la práctica de cubiertas vegetales espontáneas sembradas en cultivos leñosos. Aquí hace también mención a ese manejo de las cubiertas vegetales a través de medios mecánicos, siga mecánica o desbrozado para depositado sobre el terreno. Bueno, pues aquí esta cuestión también se traslada, lo podéis ver en la normativa, que en ese artículo 42, en su apartado C, dice que para comprobar ese requisito, el agricultor deberá recoger en el cuaderno digital o el cuaderno en papel, de acuerdo con la entrada en vigor, el tipo de mantenimiento que realiza sobre la cubierta vegetal espontánea o sembrada. Antes estábamos hablando del establecimiento de una cubierta vegetal, ahora estamos hablando del mantenimiento de la misma. Y, de nuevo, la anotación dentro del mes anterior, al final del periodo de modificación de solicitud única. Ya aquí hace mención a otra cuestión diferente, al plazo de modificación de la solicitud única. Después tenemos la descripción de la práctica de cubiertas vegetales espontáneas sembradas en cultivos leñosos, también artículo 42. Y, bueno, simplemente se concretan otros detalles, como la que la cubierta ocupará en cada calle al menos un 40% de la anchura libre de la proyección de la copa. Según la definición del artículo 333, no pudiendo ser esta anchura inferior a 0,5 metros. Bueno, pues esta cuestión de anchura libre de la proyección de la copa, lo habéis visto también en los bloques de información. Para determinados corregímenes, pues tiene la obligación de trasladar ese dato. Y la anotación se realiza en el mes anterior, al final del periodo mínimo de 4 meses fijados por la autoridad competente de la comunidad autónoma. Bueno, como veis hay diferentes tipos de requisitos, periodos de anotaciones, bueno, pues es importante que los manejéis para poder identificar correctamente la información. 1.8. Aquí estamos con la descripción de la práctica de cubiertas inertes de restos de poda. Entonces, aquí hay una práctica que el agricultor, si quiere beneficiarse de esta ayuda, deberá cumplir los compromisos de triturar los restos de poda y positarlos sobre el terreno, estableciendo una cubierta inerte, lo que llamamos el mulching, ¿no?, sobre el suelo. Y, bueno, pues para comprobar este requisito, el agricultor deberá recogerlo en el cuaderno de explotación. La fecha de establecimiento la cubierta inerte procedente de la trituración de los restos de poda, no pudiendo ser esta fecha posterior al 1 de marzo de cada campaña en cuestión. Y dicha anotación deberá realizarse en el mes siguiente a dicha fecha. Después, si está el apartado B, depositar sobre el suelo una cantidad de restos de poda que ocupe una superficie mínima y en cada calle del 40% de la anchura libre de la proyección de la Ocupa. Bueno, pues también esta cuestión se debe anotar en el cuaderno, la anchura de la cubierta, la anchura libre de la proyección de la Ocupa. Lo he mencionado también antes. Es decir, con determinados datos incluso podrían ya cumplirse varios ecoregímenes con la misma información. Y también dentro de la fecha anterior, la fecha final de pérdida de modificación de solicitud única. Como os decía antes, no soy experto en estos temas, entonces perdonadme si hay alguna cuestión que no queda clara. Lo veremos también en las preguntas y trataremos de responder a ellas. Agroecología, con regimen de espacios de biodiversidad, aplicación de cultivos bajo agua. Entonces, aquí para esa gestión sostenible de la lámina de agua, se podrá llevar a cabo varias prácticas. Una nivelación anual, la siembra en seco, secas intermitentes, construcción de caballones, etcétera, etcétera. Pues estos requisitos de fechas de siembra, inundación y secas, esto es muy específico para el cultivo de arroz, se deberá anotar en el plazo de un mes tras la fecha en la que se ha realizado cada actividad. Entonces, como veis, ese carácter mensual es de aplicación en casi todo el contenido del cuaderno. También en lo que tiene que ver con las ayudas. Agroecología, con regimen de espacios de biodiversidad, aplicación de cultivos bajo agua. Bueno, luego también mencionar que hay un apartado 7 de este artículo 45, que hace mención a que los titulares de las explotaciones, a los referentes, a partir de las de regadío, deberán disponer de un plan de abonado. Asimismo, deberán registrar las operaciones de aporte de nutrientes, materia orgánica al suelo agrario y de agua de riego en el cuaderno de explotación. Entonces, aquí estáis viendo un requisito por el cual quizás un dato que inicialmente se preveía voluntario puede convertirse en obligatorio para determinados agricultores que quieran acogerse a un determinado eco-regime. Después, 1.11. Disposiciones relativas a actividades de mantenimiento en pastos permanentes de titularidad pública utilizados en común. Estos son los pastos comunales. Es el anexo 4 de este Real Decreto, del 1048. Entonces, aquí hace mención a las actividades de mantenimiento enunciadas en el anexo 3, que se realice sobre un pasto permanente, pero que sea utilizado en común, un pasto comunal. Entonces, se prevé este tipo de documentación, que debe ser incorporada la solicitud única, más tardar la fecha, fin de plazo, modificación de la solicitud única, y se deberá registrar en el cuaderno las fechas de realización de las actividades de mantenimiento de cada parcela agrícola de pasto. Entonces, para nosotros se interpreta como cada DGC de pasto, que se puede agrupar en una única UHC, en toda la superficie de explotación que está cumpliendo estos mismos requisitos, y hacer una anotación de estas fechas de esta realización de actividades de mantenimiento. Entonces, esto probablemente también sea para verificar el requisito de que no se pueden cobrar derechos en hectáreas de pastos que no hayan sido mantenidas. Y algunas se han verificado, y hemos tenido auditorios de la Comisión, las que ha puesto de manifiesto que se están pagando ayudas en determinadas superficies de pasto que no tienen un pastoreo efectivo. Entonces, pues si no hay un pastoreo efectivo, debe haber unas tareas de mantenimiento de esa superficie de pasto y limpieza con carácter anual. Y bueno, pues esto, hasta aquí todas las cuestiones relativas con ecoregímenes. Insisto, esto está preparado yendo al desgolose de cada uno de los artículos del Real Decreto 1048, buscando todas las menciones al cuaderno o cuaderno digital que se hacían en ello para intentar ponerlo de una forma clara y concisa. Paso al siguiente apartado, que son los aplicativos autonómicos del QE en España. Bueno, pues como sabéis, España es muy amplia y muy diversa. Tenemos 17 comunidades autónomas. Ya lo hemos ido mencionando, pero bueno, también quería que quedara dentro de una diapositiva. Entonces, aquí se hace mención a estas 14 comunidades autónomas que están dentro del proyecto SGA, que son las que están coloreadas en blanco en la tabla que pongo al lado. Y bueno, luego he querido también hacer mención a estas tres comunidades autónomas que tienen un cuaderno propio, porque ahora estamos focalizados en el cuaderno. Es la Junta de Castilla y León, bueno, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Comunidad Autónoma de Cataluña y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Bueno, pues simplemente que tengáis en cuenta esto a nivel de los aplicativos autonómicos. Entonces, ahora me voy a centrar porque sí quería que tuvierais, aparte de que José Antonio también os ha mostrado el cuaderno, pues os he sacado también unos pantallazos del aplicativo del CUE de SGA. No tengo pantallazos de los aplicativos de las comunidades autónomas diferentes de SGA, por lo tanto no os lo puedo proporcionar. Bueno, como habéis visto, todos los bloques de información, ya lo comentaba también Elena para el registro, los bloques de información se terminan traduciendo en bloques de información en un aplicativo, que se van seleccionando y se va cumplimentando información. Bueno, pues esta es la estructura de la última versión desplegada de SGA. Obviamente habrá cambios, ¿no?, a medida que, porque los aplicativos se van desarrollando acorde a la documentación técnica. Entonces, las normas se han ido publicando, la documentación técnica se va a publicar, cuando tengamos la documentación técnica publicada, ya sabemos que de ahí no nos movemos. Entonces, sabemos que las versiones que se desarrollen de los aplicativos alineadas con esa documentación técnica, ya tendrán absolutamente todos los campos que veáis publicados en la documentación técnica. Bueno, luego he querido mostrar también, por ejemplo, el apartado de datos generales, en datos generales del cuaderno, se hace mención, como sabéis, a los datos de explotación, datos del titular, datos del representante. Todos estos datos son heredados del registro, muchos datos que el agricultor ya ha cumplimentado en el registro, a su vez se le visualizan en el cuaderno, simplemente porque hay dos aplicativos distintos. Y luego ya tiene su apartado de actividad de la explotación, como estáis viendo en los epígrafos, donde puede ir identificando las actividades sobre el cultivo, tratamientos fitosanitarios, aquellos que son por superficie, la fertilización, el riego, cosecha, etc. ¿Vale? En este otro pantallazo, aquí lo que mostraba es la pantalla, por ejemplo, la de la siembra-plantación. No quería duplicarme con los compañeros, entonces he mostrado otros pantallazos. No obstante, me consta, y si no me equivoco, ya en esta semana, en las comunidades autónomas de SGA están yendo los compañeros para dar formación específica a los técnicos y también las hacen extensivas a agricultores y a otros técnicos que no están vinculados con la administración para que tengan esta formación en materia de los aplicativos del REAC y del CURE. También he puesto un pantallazo sobre la cosecha-recolección y también la siega, como recolección de las superficies de pastos o de herbáceos, forrajes, etc. Bueno, pues para que tuvierais un poco también la visión del aplicativo. Y, bueno, paso al apartado 3 del CURE comercial, que el CURE comercial, tengo dos diapositivas muy sencillitas también para que me dé tiempo a abordar las preguntas. El CURE comercial, como sabéis, son el catálogo de herramientas comerciales. Es decir, todos los agricultores, perdón, todas las empresas desarrolladoras de cuaderno digital, lo comentaba el primer día, tiene la posibilidad a través de la página del FEGA, abajo del todo, hay un formulario de Google que te permite meter los datos de la empresa desarrolladora y identificar el cuaderno que está desarrollando esa empresa. Entonces, con toda esa información que nos viene, nosotros la vamos cotejando con la Subdirección de Innovación y Digitalización para terminar publicando un catálogo de herramientas digitales en España. Ese catálogo de herramientas digitales, a su vez, pues estará estructurado en diferentes columnas. Sector, subsector, funcionalidad, tecnología que utiliza en su desarrollo, la empresa que la desarrolla. Bueno, pues aquí hemos hecho una nube con todos los nombres que nos están llegando de estas aplicaciones comerciales. No descarto que haya alguna que todavía no aparezca aquí porque se ha actualizado en los últimos días, pero que tengáis en cuenta de que va a haber un catálogo de herramientas comerciales para que el agricultor pueda elegir la que más se adapte a sus necesidades. También en línea con el cuaderno comercial quería volver a mostrar este diagrama para que veáis un poco la relación entre agricultor, el cuaderno comercial, donde aparece también la entidad colaboradora porque algunos de vosotros habéis preguntado pues yo trabajo en una cooperativa, la cooperativa va a utilizar un cuaderno privado para todos sus cooperativistas, ¿cómo funciona todo este proceso? Bueno, pues como os comentaba también el primer día, vamos a tener unos modelos de autorización tanto para que el agricultor pueda autorizar en caso de que lo desee a una persona para que cumplimente el REA y el CUE en su nombre, pero también va a haber una autorización para que bien sea a través de la entidad colaboradora o bien sea directamente a la empresa desarrolladora del aplicativo con el aplicativo en sí que tenga acceso a los datos de registro del agricultor porque como estáis percibiendo, un cuaderno no se puede rellenar si no hay un registro detrás. Entonces es muy importante que los cuadernos comerciales también tengan acceso a la información que reside en el registro y que esté completamente actualizada en cada momento. Entonces es muy importante que la información del REA esté actualizada, nuevamente lo vuelvo a decir, para que el cuaderno tenga los datos de REA. Entonces aquí veis este flujo porque el agricultor puede, aquí estamos poniendo el flujo en la cual el agricultor utilizaría exclusivamente un cuaderno comercial, ¿vale? Ese cuaderno comercial se nutre de los datos de REA y vuelca los datos al CUE. Estáis por aquí viendo también los archivos JSON de los datos de las explotaciones que vienen de REA y los datos de importación de las anotaciones del cuaderno. Bueno, pues con todo esto se va cerrando el ciclo, el del CUE vuelve a vertir al REA y de ahí llega así. Hemos intentado hacer el diagrama de flujo lo más sencillito para poder entender correctamente la información. Bueno, y esto es todo lo que os quería contar en lo que tiene que ver con el CUELA.